Para promover la actividad física y salud mental de los habitantes del cantón de Sarapiquí, se puso en marcha el programa Actívate. Este programa está dirigido para la población infantil, amas de casa, adultos mayores, población con discapacidad y público en general. Orientado especialmente a aquellas personas que no realizan actividad física, amas de casa, trabajadores que no tienen un horario y un tiempo para poder asistir, totalmente para aquellas personas que están en el sedentarismo, tratar de rescatarlas e incluirlas a la actividad física, generando un hábito, un hábito sistemático según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para que esas personas puedan continuar haciendo ejercicio a lo largo de su vida. Este programa se realiza en cada uno de los distritos de dicho cantón herediano. Las actividades se dan a conocer mediante la página de Facebook del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Sarapiquí. Estas actividades son gracias a un convenio tripartito entre el ICODER, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y la Municipalidad de Sarapiquí. Estas actividades son gracias a un convenio tripartito entre el ICODER, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y Recreación y Recreación y Recreación y Recreación y Recreación y Recreación. Gracias. Gracias.